Hay un problema con los famosos 20 exaditables y yo les voy a decir de inmediato cuál es ese problema porque hay otro factor aún más capital e importante que ese pero voy con lo prometido de inmediato no voy a hacer de que no si revelo esto suscríbanse no me no usted se suscribe si quiere este canal si le da su real gana ahora qué es lo que pasa con los 20 exaditables nuevos tiene que ver con Miriam Germán tiene que ver con Jenny Berenice y tiene que ver con un reportaje una especie de documental biográfico que se acaba de lanzar sobre Miriam Germán usted no lo ha visto ubíquelo sí cual si Miriam Germán fuese la encarnación de Nelson Mandela a propósito de la comunidad de identidades trans y todo eso en donde por cierto ya le manda un fuetazo a Jenny Berenice diciendo o haciendo alusión a todos los que quieren estar en este cargo oigan eso a quién ustedes creen que Miriam Germán se refirió cuando habló de a todos los que quieren estar aquí no seamos ingenuos se estaba refiriendo señores a Jenny Berenice pero ese no es el tema el tema es que el problema que hay con los exaditables tiene que ver con la salida de Miriam Germán de la Procuraduría General por la puerta grande y que el presidente Luis Abinader no se quiere meter en eso por si ustedes no lo saben el tema de los exaditables no es en palacio que se maneja eso se maneja en la Procuraduría General y en el Ministerio Público que a su vez tienen comunicación con la Embajada y con el Departamento de Estado oigan lo que estoy diciendo se supone que no debería ser primicia pero como en este país vivimos dándole la espalda a la realidad como en este país vivimos enfocándonos en los temas que no son capitales en los temas que no son importantes aquí la gente ignora que cuando se habla de extraditables el gobierno dominicano como tal no tiene nada que ver Estados Unidos manda una lista miren ahí y esa lista se la manda a Procuraduría Ministerio Público que se copia en el correo también baila ahí y es la Procuraduría quien le envía el tema al palacio mire presidente imagino que vía el consultor jurídico la embajada solicitó a través de la Procuraduría la extradición de Juancito Juancito Pérez Hemingway de Carlitos Uribe Faulkner que se yo entonces el presidente es el último en enterarse a no ser evidentemente que la información se filtre por otro lado y le llegue por la izquierda y es finalmente al presidente a quien le toca firmar esa orden de extradición no es que el gobierno norteamericano le envía el dato al presidente y el presidente se lo envía a a Procuraduría no es desde el gobierno a la Procuraduría y de la Procuraduría al presidente luego de que usted tiene eso esa triangulación ya clara podrá entender lo siguiente este tema de los extraditables pretende ser el logro de salida de Miran Germán para irse por todo lo alto y cerrar su carrera en la Procuraduría con broche de oro pero pasa que el presidente no está por picharle ese juego a Miran Germán y ahí es donde está el problema yo no sé no me voy a poner ahora de morboso a decir que hay un pez grande en ese listado tampoco estoy diciendo que mis colegas estén mintiendo con eso estoy 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 revelando mi ignorancia yo no sé si es que ahí hay un pez gordo cuya firma de extradición compromete al gobierno ahora lo que sí sé es que el gobierno no está en firmar ese listado y tampoco va a caer en el gancho de que si no fulano para que se lo lleven porque si firman la extradición de fulano entonces se exigirá la de los demás que están en el listado por lo tanto lo mejor es no firmar nada y dejar eso así y más ahora ojo con esto ojo con este otro dato más ahora con lo que está pasando en el partido demócrata ustedes creen que con el lío que se ha armado a raíz del intento malogrado de asesinato de donald trump y a raíz del tema de que si camala harris de que si hillary clinton de que si michelle obama de que si barack obama el lío que tienen los demócratas y lo que está pasando en la justicia norteamericana con el caso trump ustedes creen que esa gente van a estar pendiente a que un presidente del que de un país del caribe mande o no la firma de un listado no la política norteamericana ahora mismo no tiene ni tiempo ni atención para otra cosa que no sea resolver entre comillas resolver sus conflictos internos y digo resolver entre comillas porque la realidad es que eeuu como dice gabriel bulgakov de top de impacto eeuu es amante de apagar el fuego con un galón de gasolina allí hay un fuego y usted envía a las autoridades norteamericanas a apagarlo y llevan a apagarlo con un galón de gasolina eso eeuu entonces esa gente no tienen tiempo ahora mismo para si luis abinader firmó o no y el presidente lo sabe por lo tanto ese listado de extraditables salvo que ocurra algo inesperado no se va ninguno el presidente no va a afirmar eso pero no lo va a afirmar por un tema político a razón de no sé que el presidente no está de ánimo el presidente no está de humor para picharle ese juego a miriam germán yo no sé qué va a hacer doña miriam ahora después de esto lo otro es que prometí revelar al final señores ya el presidente no tiene presión política interna para eso no la tiene ya él garantizó estos cuatro años él tenía que ser complaciente con el imperio para garantizar que el imperio no se meta en su reelección ya pasaron las elecciones y él ganó ganó mucho a poco no hay ahora mismo un mecanismo con el cual presionar al presidente y si es cierto que esos extraditables no son de gran poderío salvo dos o tres bueno pues ahí disminuye aún más la presión esa es la verdad en torno al tema de los famosos 20 extraditables cuyo listado tiene jenny berenice y miren germán en sus despachos farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos parte de la investigación de león medina cuenta de que kimberly chido no era la mejor candidata para ser la jefa del servicio secreto pero hay un dato que era fundamental y que operaba en favor de ella y cuál es de león medina divina cuál cuál que ella era o es una gran amiga de jill biden te suena ese nombre sí me parece como que he visto a esa persona junto con joe biden muy y muy seguido bueno la esposa del presidente de eeuu o sea que eso fue un asunto de que mira yo tengo una amiga que yo que para que me le dé un puestecito ahí y creo que ya sea ya ella es policía vamos a poner en el servicio secreto y qué puestecito 27 años experiencia tenía en el servicio secreto pero todo apunta a que no estaba calificada para ser la directora de ese importante organismo pero vamos con el interrogatorio de león medina mira finalmente sabemos verdad que ella renunció y yo creo que esa renuncia ya debió hacerla ayer en la mañana para salvar la dignidad que era lo único que le quedaba ya la su dignidad profesional y la perdió en ese interrogatorio no solamente esa señora no tenía ni idea de cuál eran los procedimientos que se habían seguido para ella poder explicárselo a los senadores no sólo eso sino que la lógica más básica a la hora de preguntar ella no supo responderlo me explico cuando cuando una figura de su posición es interrogada aún no sepa a fondo los detalles específicos de un operativo en particular conoce el protocolo entonces debe ser capaz de responder conforme al protocolo aunque no tenga el dato especial a la hora de hablar de un anillo de seguridad interno y de un anillo externo ella debe saber de qué se trata para quienes no entienden del tema el interno es la proximidad del del VIP a donde están esos agentes trajeados que siempre están junto a ellos y el externo es el que está fuera de esa zona en este caso el anillo externo se marcó a 100 yardas esos son creo que 90 90 y algo de metros bien a partir de ese anillo externo es donde se colocó a la policía donde se le pidió a la policía que estableciera la seguridad resulta que esa policía no se le dio instrucción y en el interrogatorio la senadora alexandria ocasio cortés le hizo la siguiente el siguiente análisis lógico si una de las armas más vendidas en eeuu es la ar-15 que tiene un alcance de 600 yardas como es posible que el perímetro de seguridad sea tan cerrado que un edificio con una posición elevada que sería óptimo para un francotirador se considera como anillo externo cuando sólo está a 200 yardas o sea el rifle con el que disparó el arma con el con la que hizo el disparo tomás matthew crook tiene tres veces más alcance que el que la seguridad de tron entendió entendió como como el anillo externo o sea el arma que el uso tiene tres veces más alcance más alcance que el área que ellos decidieron que era la segura y que los pero en base a eso que dices hay un fallo también del equipo de seguridad de trump o básicamente el equipo lo que hizo fue decir vamos a garantizar estas yardas y ustedes tienen que garantizar la otra la otra parte no que lo que pasa que no funciona así el protocolo no dice eso eso fue lo que se hizo pero el protocolo no dice eso para ceder un área para que se se proteja tiene que ser un área que esté fuera del alcance del vip entonces cuatro cuadras al este tú deja que la policía controle el tránsito pero dentro de la zona de riesgo a donde un arma que muy común que el arma más vendida en eeuu el aire 15 un arma tan común como esa con un alcance de 600 yardas da a entender que necesariamente en el aire libre debe ser el anillo de seguridad interno de 600 yardas eso es lo que dice el protocolo eso quedó demostrado en el interrogatorio demostrado no perdón establecido en el interrogatorio al en el momento que grabamos ahora están están interrogando a la policía y al equipo de seguridad que estuvo presente en el lugar en el entendido de que la señora chitel no estaba presente porque ella es la jefa de la institución que da el servicio de seguridad pero no era la jefa de seguridad de trump el interrogatorio de ella tiene otra otras informaciones ahora lo vergonzoso es que la jefa del servicio secreto no sólo no tenga la información de lo que pasó ese día nueve días después del evento sino que no tiene manejo sobre el protocolo en el que se basa las operaciones de la institución que ella hasta hoy manejaba eso quedó también demostrado pero la quedó establecido en el interrogatorio que se le hizo ayer podemos señalarla a ella como una absoluta incompetente para ese puesto quizá otra funcione que ya desempeñó en sus 25 años de carrera en el servicio secreto quizás si ella la desempeñó muy bien esas otras funciones ahora esta que ha venido desempeñando en los últimos dos años es una incompetente ya no está capacitada para esa función pero escuchándote delio medina yo puedo argumentar basándome en ciertas prerrogativas que se le conceden al servicio secreto y esta es la primera el servicio secreto no está obligado a exponer ante nadie información que ellos entiendan que se debe manejar a discreción entre ellas quizás esos que planteas el protocolo porque en la secuencia que vi del interrogatorio a ella le hacían preguntas y ella no daba el dato técnico específico y se escabullía en una respuesta global si se quiere pero cuando tú te enteras de que el servicio secreto no está obligado a darle información o dato a nadie y que eso lo hace si le da su bendita gana uno pudiera pensar que básicamente ella lo que está es escudándose en eso cuando se trata del senado de los eeuu nada de eso aplica en todo caso si fuera información sensible ella podría informar a ese comité que la está interrogando que la información es sensible y se ordena apagar todas las cámaras se saca a cualquier persona que no debería escucharla de la sala y entonces ya tiene que dar la información es una comisión del senado de los eeuu es decir ella está siendo interpelada por la mismísima democracia en sus representantes recuerda que un impeachment puede quitar al presidente de los eeuu de sus funciones y eso lo hace una comisión del senado ella se fue ella fue interrogada ayer por una comisión similar a la que haría una investigación para decidir si merece un impeachment una comisión similar a la que investigó a bill clinton cuando aquel caso de la señorita de whisky entonces no hay ninguna excusa ella no puede decir que es una bueno como una de las cosas que usó que ya no quería afectar la investigación ella no estaba entendiendo que esa era la investigación que la investigación no la hace el congreso cuando le preguntaron que ella conversó con el con el francotirador que eliminó al joven ella dijo que esa información era era privada que ya no desde ya no iba a divulgar eso pero hoy una de las personas que van a ser interrogada es ese francotirador resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un video clip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1